¿Quién es? ¿Quién es la batalla? ¡Yo! ¡Cógete el pelo! Yo soy uno más que tú. ¡Yo es la batalla! Te reto nuevamente. Te reto, me reto que no te cortes el pelo. Vamos. Te reto a la gente que no te cortes el pelo y ya. Hablado. Vamos a gastar listo. Ahí se está. Bueno amigos. Estoy todo mojado. Vine a Tesla. Quería averiguar cuánto cuesta un carro. Un modelo 3. Un Model 3. Estos carros me encantan. De repente una Cybertruck. Que me encantan los Tesla. No se imaginan cuánto. Los invito a que se suscriban al canal. Compartan el video con sus amigos. Muchas gracias por siempre estar ahí. De verdad. Porque estos videos son para ti. De verdad que muchas gracias. Una vez más hermanito. Te felicito. Ganaste. Ganaste nuestro reto. Eres lo máximo. De verdad. Un beso. Muy grande. Muy grande para ti hermanito. Te amo muchísimo. De verdad. Ganaste. Ganaste nuestro reto de 365 días. Lo intenté. Amigos. Se los aseguro que lo intenté. Hasta más no poder. Pero. Honestamente. Necesito cortarme el cabello. Porque este cabello largo. Me estaba matando. He estado acostumbrado a tener el cabello corto. Por bastante tiempo. Y esta última temporada. Desde julio. Desde el 4 de julio. Que no toco mi cabello. La verdad que me está. Que me vuelve. Loco. No puedo ya tener esos cabellos así. Parezco. No sé. Un morate. El cabello lo tengo muy largo. De verdad que. Me está incomodando bastante. Así que. Hemos. Hemos llegado al momento crucial. Ha llegado el momento de meterle tijera. Vamos a cortarlo. Y dejarlo chiquito. Como de costumbre. Lo intenté. Acepto. He perdido. Andrés. Ganaste. Ganaste. Ja ja ja. Intenté hacer nuestro reto de 360. No. Se me traba la lengua. Nuestro reto de 365 días. De no cortarme el cabello. Pero fracasé. Lo acepto. Esta vez. He perdido. Ganaste ese hermanito. Vamos a ver si es que. Sigues con el reto. Pero ya estás liberado. Ya te puedes cortar el cabello. Porque acepto mi derrota. Bueno amigos. Ahora si. Vamos a. Hacer un pequeño cambio de look. Vamos a ver como. Como nos queda el cabello. Ah. Lo intenté. De verdad que. Me estaba gustando un poco. Pero la verdad que. Si. Hay que cortarlo. Porque ya. Tengo la melena muy larga. Ah. Bueno. No está tan mal. No. O si. 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 No. Bueno amigos. Nos vemos el rato. Vamos. Amigos. Ahora si. Con look totalmente distinto. Que tal quedo ah. Dejamos esto por aquí. Listo. Ahí queda. Perfecto. Acomodamos la cámara. Un poquito más de luz por aquí. Un tilín. Listo. Como están amigos. Que tal ha quedado mi nuevo corte de cabello ah. Supuestamente yo debía aguantar hasta el próximo año. Les voy a contar algo. El 4 de julio. El 4 de julio. Con mi hermano habíamos hecho un reto. Y el reto era el siguiente. Resume que debíamos haber aguantado hasta el próximo 4 de julio. Por cierto. Él todavía. Bueno. Él ha ganado. Él ha ganado la batalla. Felicitaciones hermanito. Felicitaciones Andrés. Eres un campeón. Me ganaste. Yo no pude. No pude. Acepto mi derrota. Te quemas. Te quemas. Te quemas la batalla. No puedo decirte. Eres lo máximo jefe. Ganaste la batalla. Ganaste nuestro reto de 365 días. De no cortarnos el cabello por un año. Ganaste. Acepto. Perdí. Pero ya no podía más. Tenía el cabello hecho un loco calato. Y bueno. Ahora sí. Ya estás libre. Libre de cortarte el cabello. Aunque te queda súper chévere. Te queda chévere el cabello como lo estás llevando. Y nada amigos. Llegó el momento. ¿Qué tal queda? Mal, mal no está. Está chévere. ¿Qué hacemos hoy? Pues nada. No tenemos absolutamente nada planeado. A ver si nos vamos por ahí a dar unas vueltas. O de repente conversamos. No lo sé. Ya saben que estos días están como que muy sosos. ¿No? Siempre es lo mismo. Ah. Les cuento. Les cuento. Les cuento que yo la semana pasada. Yo no hice vídeo por una razón de relajo. No tengo excusa. Me fui a la playa. Me fui a la playa. Estuve en Coco Beach. Estuve ahí. ¿Qué día fue? ¿En Coco? Sí. Sí. ¿Fue a Coco? Ahí no me acuerdo. No, no, no. No fue a Coco Beach. Fue a Tittlesville. Queda un poquito más al norte de Coco. Fui con mi esposa. La pasamos súper chévere. Y estuvimos ahí el domingo, si es que no me equivoco. O el sábado. No recuerdo bien. Pero por eso, no tengo excusa, no hicimos vídeo. Estaba, estaba que tomaba un momento de relajo. Y por si acaso, siempre tratando de guardar la prevención del caso. Fuimos a una playa que había poquita gente. De verdad, había muy poquita gente. Y la verdad que decidí no grabar porque quería compartir con la familia. Pues no relajarnos un rato. Olvidarnos de las redes sociales por completo. El día de hoy, sí, quiero compartir con ustedes. Les cuento que ayer hice una grabación, hice un live. Pero quedó una calamidad. Ha quedado malísimo. Les cuento que estoy tratando de aprender a hacer lives. Y que se vea bien, que se vea súper nítido. Pero no encuentro el truco hasta ahorita, de verdad. Se me pone muy lag. Súper lag. Por otro lado, ya tengo internet mejorado. Mi velocidad ha aumentado un montón. No. Yo juraba que yo estaba pagando un servicio de 25 megas. Pero no. Resulta que estaba pagando por mucho tiempo. Por mucho tiempo estuve pagando un servicio de 10 megas. Y yo estaba convencido que pagaba 25. Tampoco es mucha la diferencia. Pero ahora, desde la semana antepasada. Prácticamente desde el video en que les mostré que había atendido el equipo de Stadia. O Stadia, como se pronuncia. Sí. Desde esa vez, al día siguiente, contraté un servicio de internet mucho más potente. Ahorita tenemos 400 megas. Pero más o menos estamos recibiendo 450, 500 de velocidad. Está súper rápido. Pero ahora sí podemos jugar súper chévere. Y por si acaso, si quieren jugar conmigo, me invitan ahí en el... No sé cómo se llama eso de los amigos para jugar videojuegos. Ya saben, me encuentro como House Peru en todo sitio. Bueno. Ya saben, si quieren una partidita, me invitan y comenzamos a jugar. Ahí compartimos entre todos. Bueno. Desde esa vez, ya hace unas tres semanas, cuatro semanas, tengo mejor servicio de internet. Pero para jugar los videojuegos no hay ningún problema. Y para navegar, de verdad que se navega muy bien. Inclusive he visto la velocidad de descarga está súper buena. La velocidad de subida, tengo como promedio 30 megas de subida. Está súper. Está súper. Al menos está bien. Pero lo que yo... La verdad que yo tengo problemas para hacer los streaming. A ver, si por ahí alguien tiene un poquito más de experiencia, me escribe ahí en los comentarios. O me manda un correo a mi email, que es romel.houseperu.com Me escribe y a ver si es que me ayuda a mejorar los streaming. Porque la verdad que me dan un dolor de cabeza. Ayer hice un live de casi dos horas, sí. Pero en realidad en el live yo no hablaba prácticamente nada. Estaba jugando en la computadora tratando de configurarla. Para ver si es que podía mejorar la calidad de streaming y la velocidad. El periodo de latencia yo lo puse alto. O sea... Les explico. La latencia de cuando uno hace los live es el tiempo que te da desde que tú estás haciendo live a lo que transmite. O sea, yo le puse lo que recomiendo a YouTube para que se vea súper bien el video. Pero la verdad que se veía súper ladeado, qué tontería. En serio, a mí así no me gusta. Se veía súper mal. Pero al menos estuve ahí haciendo un live de dos horas tratando de configurar. ¿Y por qué quiero que se vea bien? Porque quiero comenzar a transmitir cuando me pongo a jugar ahí con el Stadia. Y quiero transmitir los juegos. Y también quiero ver la manera como puedo transmitirlo. Y ayer estaba viendo eso y no sé cómo. Quiero saber cómo puedo hacer la transmisión en vivo del juego. Yo de verdad que parece que soy nuevo, no lo sé. Ahí a toda la gente gamer que me pueda ayudar sería súper chévere. Y quise hacerlo pero no pude. No pude. No se pudo hacer. Y también estaba súper lag. De verdad, extremadamente lagueado. No se podía. Y bueno, de repente hoy día en la noche hacemos otro live. Porque quiero ver si es que puedo hacerlo. Yo ya aprendí y ya he tomado la decisión de que el live que hago se queda arriba. No importa cómo quede. Porque es el proceso de aprendizaje. Así que el live que hemos hecho el día de ayer también se va a quedar ahí. Lo iba a borrar porque la verdad que estaba bien fofo. Estaba bien vacío. Me refiero a vacío de contenido. Porque era una transmisión de dos horas. Pero se ve bien oscuro, ¿no? Uno, dos, tres. Uno. Pues ya quedó así. No tengo luces. Tengo que comprar luces también, ¿no? Tengo que comprar luces. A ver. ¿Qué falta? Falta la cámara. Faltan las luces. Y creo que falta subirle más a internet. Pero con 400 megas estamos bien. Bueno, le decía que el live de ayer estaba bien vacío de contenido. Pero no lo voy a borrar. Se va a quedar ahí. Porque como les digo es un proceso de aprendizaje. Y creo que los errores cuando uno va aprendiendo son muy buenos. Porque te ayudan a no cometerlos nuevamente. Y así los cometes otra vez ya pues eres. Te falta pues, ¿no? Pero bueno. Les cuento que todavía sigo dándole a los cursos de Platzi. Están súper chéveres. Yo de verdad lo recomiendo. Y la semana pasada. Eh, perdón. Esta semana que acaba de terminar. Yo ya les conté que sigo invirtiendo en la bolsa, ¿no? Yo he apostado al 100% con Tesla. Y si bien es cierto esta semana ha sido un cataquismo. Se fue abajo un poquito más del 30%. Es bastante, ¿ah? 30% de pérdidas es un montón. Ah, al menos yo para mí un poquito más del 30%. Ah, mi inversión es muy alta. Mi inversión es baja. Pero, eh, al fin y al cabo es el dinero que para mí en estos momentos es un dinero considerable. Eh, tuve una pérdida del 30%. Pero en el lapso, o en eso, la pérdida de la cinta, cayó el fin, el proceso de viernes para sábado. Que supuestamente la bolsa está cerrada. Entonces, de viernes para sábado fue la caída. El lunes, perdón, viernes para domingo. El lunes por la mañana. No, el martes, porque el lunes fue feriado. El martes yo ya había visto, eh, yo normalmente no reviso todos los días los números. Yo siempre lo dejo pasar. O sea, el martes que yo reviso, perdón, me estoy confundiendo. El viernes, el sábado yo revisé y el sábado había caído considerable. Habían caído los 30%, como les digo. Pero, en esta semana, en el transcurso del martes, porque el lunes aquí en Estados Unidos ha sido un día feriado por Label Day. De martes al día de ayer, viernes, la bolsa ha comenzado a recuperarse. Y, si bien es cierto, no he recuperado ese 30%, pero yo calculo que habré recuperado de lo perdido, de ese 30% perdido. Es un poquito más, en realidad. Yo creo que recuperé, ponte un 28, 29. Y meterse a la bolsa es de, como les he dicho en algún momento, es como que meterse a un juego de monopolio de la vida real, ¿no? Es como un juego de azar, pero con moneda de verdad. Y, bueno, yo pienso seguir dejándolo y comenzar a invertir de repente un poquito más, aprovechando que ahorita ha bajado un poco. Pero con Tesla uno nunca sabe, porque Tesla es la que vuela de locos. Elon Musk está haciendo un trabajo sensacional. Y lo que ha hecho ahora, hace menos de un mes, con Neuralink, que ya lo ha oficializado, pues creo que eso le va a dar un reempuje a todas sus empresas. Yo de verdad que, a mí me encanta la tecnología. Si es que puedo invertir en tecnología, lo hago. Y les recomiendo a todos que inviertan en tecnología, que es lo mejor que pueden hacer. Tanto en tecnología propia, como en inversiones, así como en la bolsa. Yo creo que es una buena manera de hacer dinero. Justo hablando de Elon Musk, estaba pensando ir ahorita a la tienda de Tesla. Así que, ¿qué horas son? Son casi las 4 de la tarde. A ver si es que nos vamos y conversamos en el camino. Conversamos en el camino. Y si es que se puede, grabamos un ratito dentro de la tienda. Quiero averiguar una cosa. Quiero averiguar una cosita ahí en la tienda. Y nada. Solamente vamos a averiguar. De repente les muestro unos carritos. Y de ahí nada. Seguimos conversando. ¿Me acompaño? Vamos. Acabo de llegar. Ya estoy en el Florida Mall. Justo aquí queda un dealer de Tesla. Como les dije, quiero preguntar unas cosillas. Quiero averiguar algo que me ha dado mucha curiosidad. Ya les contaré en otro momento. Pero ahorita solamente vamos a averiguar. Y si es que se puede, nos sentamos en un carrito así para verlo por dentro. Que a mí me gustan bastante esos carros. Esos son uno de mis favoritos. Bueno, ya creo que en algún momento les conté que mi carro favorito es el Mini Cooper. Pero la versión antigua. Los que eran chiquititos, chiquititos. Esos me gustan bastante. Y aunque parezca contradictorio. El otro carro que les sigue son los Hummer. Pero, pero, pero. Seamos honestos. Hay un carro que se llevó la delantera de lleno. Ya se llevó todos los puntos. Y es el Cybertruck. Curiosamente de Tesla. Y bueno, me encantan estos carros. El simple hecho de que tienen mucha, mucha tecnología en su interior. De verdad que son una joya. Para mí son una joya. Y aparte que son 100% eléctricos. Y tienen un piloto automático muy chévere. Me gusta bastante. Bueno, no perdamos tiempo. Nos ponemos nuestra mascarilla. Creo que es esta. Yo tengo una mascarilla. Yo les hago un tratamiento antes de ponérmela. Porque no me gusta que me estiren las orejas. Entonces yo. Debilito un poco. Yo no sé si estará correcto. Pero yo debilito ligeramente la. El elástico. Y. Y para que no me apriete tanto. Pero igual. Le dejo ese. De determinada presión. Para que queden firmes. ¿No? Nos ponemos la mascarilla. Y. Nos vamos. Sígame. Bajamos un rato. Y. Bueno. Si tenemos suerte. Mostramos los carros. Y si no. Ahora si. Les prometo. Que nos vamos charlando. Hasta la casa. O al menos. Conversamos un ratito por ahí. Vamos. No. Me podrán creer que no encuentro la tienda. Es de locos. Negrito. Yo. Se que está aqui. porque. Acá esta la microsoft. Y. Recuerdo que. Tesla. Estaba por aca cerquita. Desanto. Si no la veo. Pues. Ahí está la Microsoft Y Tesla Tesla Está por aquí Está por Sporo Es bien bonita Pero allá no vamos hoy Ajá Llegamos, llegamos, aquí está Vamos a ver Dos cosas Vamos a ver en realidad Al Model 3 Y nada más Llegamos Vamos Ha sido súper rápido La verdad que no me han permitido Acercarme a los carros Por motivo de seguridad Por estas cosas del COVID Pero Pregunté justo lo que quería Y no, no puedo todavía Todavía no, no puedo Tener uno de estos maravillosos carros Se me desarmó la máscara ¿Saben qué? Yo detesto Tenerla toda así mal hecha Pero No sé si me escuchan Pero Yo en realidad vine Porque quería ver la posibilidad De adquirir un Model 3 Que me encantan estos carros Ya les dije Y quería ver la posibilidad De adquirir uno Pero todavía 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 no están las posibilidades Así que Tengo que esperar más Paciencia Paciencia Que ya llegará el momento Ya les dije Que no me permitieron Que acercarme a los carros Disculparlos Por El motivo de Por este motivo Pues, ¿no? De este virus loco Que nos tiene A todos Preocupados Pero si me permitían Hacer un test drive Pero No quería Yo no quería hacerlo Entonces Oh, ¿qué no es? ¿Dónde es acá? Me perdí para encontrar La tienda Y ahora me pierdo Para encontrar la salida Ay, ay, ay Bueno Eh Al menos vine Me quité Esa espinita Esa Cosa que quería averiguar Entonces Ahora nos toca esperar ¿Saben qué? Nos vamos al carro Porque Eh Honestamente Eh No me gusta hablar Con la mascarilla Porque se me empañan Los lentes Mejor Estamos mejor Nos vamos a buscar La salida Porque to' al encuentro Nos vemos el rato Chau Bueno Y ahora sí Salimos Nos quitamos la máscara Porque Ya estamos en un lugar Completamente Desolado No hay gente No hay nada De gente acá afuera Y por la sencilla razón Que nos agarró la lluvia Ya no puedo ver Ni con los lentes Y si se dan cuenta Está que llueve No está que llueve A cántaros Pero está que llueve Considerablemente Guardamos los lentes Por acá Nos vamos al carro Nos vamos al carro Todos mojados Bueno amigos Eh Que hacemos Nos despedimos O todavía Me acompañan un rato Vamos Conversando aquí Bajo la lluvia Eh Escríbeme Escríbeme pues Escríbeme en los comentarios Allí en En la caja de comentarios Siempre yo les pongo unos links Para invertir en la bolsa Si quieren colaborar con el canal También lo pueden hacer Directamente Para Con ayuda de todos ustedes Me estoy mojando Con ayuda de todos ustedes Pues Seguir creciendo ¿No? Suscríbanse al canal Compártan los links Con sus amigos Y nada Estamos todos mojados Ahora sí Estamos empapados Amigos Estamos en el carro Ahora sí Wow Miren cómo estoy Totalmente bañado Listo Ahí Wow Y eso que no está lloviendo fuerte Está que llueve Suave Está que llueve suave Lo siento No tengo ninguna Toallita Esta mascarilla Está nueva O de menos Para secarme un poco Bueno amigos Estoy todo mojado Intenté Vine a Tesla Quería averiguar Cuánto cuesta un carro Un modelo 3 Un Model 3 Estos carros me encantan Quería ver si es que había La posibilidad De llevarme uno a casa Pero No se puede Todavía no Así que hay que esperar Y trabajar un poquito más Ya será Para otra ocasión Pero un Model 3 Va a ser mío De todas maneras O de repente una Civil Truck Que me encantan Los Tesla No se imaginan cuánto Los invito a que se suscriban al canal Compartan el video Con sus amigos Muchas gracias por siempre Estar ahí De verdad Porque estos videos Son para ti De verdad Que muchas gracias Una vez más hermanito Te felicito Ganaste Ganaste nuestro reto Eres lo máximo De verdad Un beso Muy grande Muy grande para ti hermanito Te amo muchísimo De verdad Ganaste Ganaste nuestro reto De 365 días Bueno amigos Ya saben Hoy Me quise llevar Un Tesla A la casa Pero no se pudo Ya será para la próxima Los invito a que se suscriban al canal Piquenle ahí Todos los likes Compartan el video Con sus amigos Y nada Chau